¿Qué es la historia de 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 la historia? Yo siempre he crecido leyendo historietas y además encontraba que era el medio ideal para expresar todo lo que yo quería expresar de una manera barata, fácil, rápida y aprovechando también un recurso que por algún motivo extraño tenía, que era la capacidad de dibujar. Pero claro, la posibilidad de convertirte en un dibujante de superhéroes en los años 70, un crío que estaba creciendo, pues era una entelequia absoluta, era imposible. El problema que tiene este tipo de sueño, digamos así, es que tú no sabes qué es lo que tienes que hacer para entrar. Si lo supieras pondría los mecanismos necesarios, entonces no sabes, es un muro que no tiene puertas y te ve a gente estrellándose contra él y tú haces lo mismo, te pones a estrellar. Y un día, sin embargo, sin que tú sepas cómo ha sido, alguien ha permitido que tú atravieses el muro, es intangible para ti, lo atraviesas y sigues viendo a los demás dándose esos cabezazos. Pero tú no puedes ayudarle porque no sabes qué es lo que has hecho realmente, tú has hecho lo mismo que yo. Lo que me era necesario para poder entrar en el mundo de la historia tan norteamericana era algo que me apetecía aprender. Quiere decir, aprender inglés, aprender anatomía, todo ese tipo de cosas, leer tebeos de superhéroes, todo ese tipo de cosas las hacía, pero sin la conciencia de estar estudiando para convertirme en dibujante porque ya te digo que no la entelequia. Vivo en un pequeño pueblecito en el sur de Andalucía, necesito el mar, no puedo vivir sin la presencia del dolor de la sal. Aunque no lo vea, necesito que esté ahí, sería imposible para mí vivir en tierra adentro. Y me gusta vivir donde siempre he pelecido, al final, después de dar algunas vueltas por ahí, pues acabo volviendo a Iterna. Si analizas un poco el personaje, no es tan extraño que un personaje como Superman lo haga un andaluz, o un turco, o un, no sé, un pakistaní, porque en el fondo Superman es un emigrante. Y presentar a Superman como el emblema del American Way of Life me parece un error bastante grande porque en principio no tiene por qué serlo. Otra cosa es que después lo hayan convertido y él incluso se crea que lo es. Miedo a fallar, miedo a quedarte, a que las cosas fallen. Sabes que cada proyecto que haces va a ser la primera vez que alguien te va a ver. Tienes que hacerlo como si fuera tu primer trabajo. ¿Tú eres una persona que ha conseguido un sueño, que ha conseguido algo muy complicado? ¿Qué te planteas ahora? ¿Cómo...? Que no sea una pesadilla. Que siga siendo un sueño. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Tan simple como eso. ¡Gracias!